Desde mediados de 2019 ha habido rumores y reportes que mencionan que Warner Bros. Montreal está desarrollando un nuevo juego del Caballero de la Noche conocido como Batman Arkham Legacy. Una experiencia que supuestamente podría girar en torno a la corte de los búhos y o a la Liga de los Asesinos y en donde no solo controlaríamos a Bats, sino también a otros miembros de su familia. Este contexto, así como las mecánicas, están en veremos hasta que a Warner se le dé la gana confirmar o desmentir la existencia del proyecto. Y es que aunque el estudio ha lanzado una serie de insinuaciones sobre el título, desde publicaciones de algunos de sus desarrolladores en sus cuentas personales de Twitter en los ya lejanos 2017 y 2018, hasta la propia Warner Montreal en sus redes sociales en septiembre del año pasado y nuevamente a principios de 2020, la realidad es que ya han pasado bastantes meses desde que comenzaron a arrojar sus misteriosos mensajes. Incluso dejaron pasar el día de Batman y de Video Game Awards que eran dos ocasiones excelentes para anunciar el juego y para cuando yo publico este video aún se mantienen con las bocas bien cerraditas. Lo único que tenemos son los dichosos símbolos que han mostrado hasta ahora, uno haciendo alusión a la Liga de los Asesinos y otro a la comisaría de Gotham, así como este sitio web en el que se sugiere que hasta que sea llenado con el resto de los emblemas faltantes será cuando finalmente revelen el título ante el mundo. Ya puesto todo esto sobre la mesa, podemos comenzar a resolver las tres preguntas por las que decidiste ver este contenido, y esas son ¿Por qué Warner está tardando tanto en anunciarlo? ¿Cuándo diantres planean hacerlo? ¿Y cuál podría ser la fecha aproximada del lanzamiento? Mi nombre es Pabbs, con B de Vendetta. Esto es Gitaku, busquemos las respuestas a estas tres incógnitas. La respuesta a la primera pregunta ¿Por qué están tardando tanto en anunciarlo? no es realmente complicada, Y es que todo parece indicar que esta nueva aventura de Batman será transgeneracional, es decir, sí saldrá en Xbox One, PlayStation 4 y PC, pero según los reportes también lo hará para el nuevo Xbox Series X y PlayStation 5, y de hecho el juego estaría siendo desarrollado pensado en estas dos últimas máquinas con las versiones de sus hermanas mayores como adaptaciones, como ports. Y como a estas alturas del partido realmente no sabemos mucho de las nuevas plataformas, suena a que Warner está esperando a que Microsoft y Sony hagan los anuncios completos para subirse el hype que ambas compañías generarán en ese momento. Un momento perfecto para que Warner le diga a sus fans ¿Qué creen fans? Batman está de regreso en los videojuegos y qué mejor manera de hacerlo que en consolas de nueva generación. Y claro, después seguro dirán que también habrá versiones para las plataformas anteriores porque sería muy riesgoso y tonto hacer a un lado a los más de 100 millones de dueños de PS4 o a la comunidad actual que ya está cimentada en Xbox One. Eso por un lado, porque por el otro también tenemos que para despedir a estas dos consolas todavía tenemos una buena reserva de títulos, Resident Evil 3, Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Parte 2, Cyberpunk 2077, ¡tú haz las cuentas! Con tantos titanes merodeando definitivamente no es buena idea tratar de meter a Batman entre ellos porque aunque Batman es Batman y vende sin necesidad de publicidad y el juego será igual de bestial que los demás, la realidad es que no todos podemos comprar tantos juegos al año. Bueno, por lo menos no yo, no sé tú, a lo mejor eres purgués. Y francamente en lo personal antes de Batman para mí están Final Fantasy 7 Remake y The Last of Us Parte 2, que como todos los demás juegos que se retrasaron ya tienen un buen rato tratando de llamar nuestra atención para que los compremos en el día 1, y por lo menos con los dos que ya elegí será un gasto fuerte el que haré, ahora imagina el que harán los que comprarán las ediciones más lujosas. Pero bueno, el chiste es que aunque Warner ya tiene varios meses lanzando teasers del juego, simplemente están esperando a que Sony y Microsoft hagan los anuncios formales de sus nuevas consolas, lo que nos lleva ahora a tratar de resolver la segunda pregunta, ¿cuándo anunciarán el proyecto? Hay tres posibles fechas, o bueno, meses. El primero de ellos es febrero porque igual más rumores y reportes de los medios dicen que es en este mes cuando Sony planea hacer un evento especial para anunciar PlayStation 5, lo cual tiene algo de sentido si recordamos que en 2013, igual en febrero de aquel año, hicieron lo propio para revelar la existencia del PS4. Y no solo eso, también mostraron los primeros juegos que acompañarían el lanzamiento de la consola. De manera que si seguimos este patrón, pues en una de esas, Warner y Sony llegan a un acuerdo para que la primera mundial del nuevo juego de Batman, que por cierto, los reportes también sugieren que no se llamará Arkham Legacy como se ha estado diciendo, suceda en esta conferencia o State of Play. Y ojo, esto no significa que exista una posibilidad de que el título sea exclusivo, permanente o temporal de PlayStation, simplemente Sony habría pagado para tener la exclusiva del anuncio más o menos como lo hicieron con Resident Evil 3 tiempo atrás y que al final también estará en PC y Xbox. Hablando de Xbox, la segunda posible fecha sucede pensando en esta marca, Mayo. Justo bajo la misma ecuación de Sony, Microsoft tuvo en 2013 su propio evento para anunciar parcialmente el Xbox One con algunos juegos. Aunque aquí el patrón es un poco complicado de que se replique, porque con esta compañía habiendo anunciado el nuevo Xbox Series X en los Game Awards 2019, quizá prefieran esperarse hasta su conferencia de E3 para dar la revelación completa de su ya memeable monolito. Así que aunque Mayo es una fecha posible, quizá de las tres sea la más débil, pero no por ello deberíamos descartarla porque quién sabe cuál vaya a ser la estrategia de Microsoft. Fueron bastante impredecibles en los Game Awards. Y la tercera fecha creo que ya sabes cuál es, junio durante E3 2020, la fiesta grande de los videojuegos. Y aquí Warner bien podría usar la conferencia de Xbox para lanzar el trailer debut del juego, o simplemente arrojar el video en esos días en sus redes sociales. Yo creo que por impacto lo más probable es que sería en la conferencia de Xbox, pero lo más importante es que Warner es uno de los muchos estudios que se presentan físicamente en la expo con un stand. Así que seguro tendrán una demo jugable para los visitantes y medios, entrevistas con developers y quizá gameplay en video para quienes sigan la cobertura desde casa. De estas tres fechas, en lo personal creo que el mejor momento sería la rumorada de febrero de Sony, o más adelante si es que la revelación del PC5 no ocurre en febrero. Ya me dirás tú en los comentarios si sucedió o no. Porque definitivamente anunciarán su consola en un State of Play o algo similar, ahora que sabemos que no participarán por segundo año consecutivo en E3, y eso deja su espectro de anuncio entre febrero y mayo. Y con el hecho que lograron con el simple anuncio del logo en Instagram, que causó más impacto que cuando Microsoft reveló el diseño de su consola, pues no vería por qué no querría a Warner juntarse con Sony para su evento y para esta revelación. Y para responder la pregunta final, ya habiendo pasado de su so dicho anuncio, sin importar en cuál de estas tres fechas suceda, el lanzamiento del juego sería en el mismo momento en que el nuevo Xbox y PlayStation 5 salgan a la venta, el mismo día. Y considerando que Microsoft y Sony tienden a lanzar sus nuevas plataformas en fechas simultáneas, o con un espectro muy estrecho de días, sabiendo que Microsoft ya dijo que su consola llegaría para las fiestas decembrinas, y también con base a la salida del Xbox One y PS4 hace ya casi 7 años, noviembre o diciembre sería cuando podríamos estar disfrutando del nuevo juego de Batman, sea cual sea su nombre final. E insisto, llegaría para las nuevas plataformas y PC, pero para no olvidarse de quienes tienen PS4 y Xbox One también saldrían para esas dos, porque vamos, no todos comprarán la nueva generación en el día uno, y como ya había dicho minutos atrás, sería muy torpe de Warner descartar a los millones de millones de propietarios de estas dos consolas, y lo que eso conlleva, muchas ventas. En fin, no queda más que esperar, pero mientras tanto, ¿qué piensas de todo esto? Mejor aún, ¿qué esperas del nuevo juego de Batman? Yo definitivamente quiero ver el arco de la corte de los búhos hecho realidad, y ver qué tanto Warner Montreal ha avanzado con el sistema de detective, desde que lo metieron en Arkham Origins en 2013, porque la realidad es que ahora que Rocksteady se ha retirado de esta franquicia, pues tienen un saco muy grande que llenar. Déjame saber tu opinión en los comentarios, para que comencemos a debrayarnos y emocionarnos con las ideas de todos. Mi nombre es Pabst con B chica, gracias por haberme sintonizado, hasta el próximo video, dude.